¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, nuevo vídeo Y bueno, ya es oficial Arturito, sí señor, ya es oficial Arturito Y la verdad que, bueno, ya se termina este anime, este culebrón En el que ha llevado al jugador de Lambérez, al jugador belga A ser futbolista del Atlético de Madrid En este vídeo os voy a contar un poquito los detalles Porque parece ser que han cambiado un poco tanto el precio total como el precio fijo Los variables, los años y tal Y la verdad que, bueno, es algo diferente a lo que veníamos contando También tenemos que hablar del caso de Gerbic y el caso de Sojun Chu Y un poquito del tema de Correa, ¿vale? Así que, mi gente, porfa, estoy haciendo esfuerzos, de verdad os lo prometo Para grabar estos vídeos, así que darle a like, por favor, suscribiros Que es muy importante Y lo que queráis, como siempre, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios Tengo apuntes, ¿vale? Para que veáis, ¿eh? Tengo apuntes aquí tomados Y es que resulta que el bueno de Arturito, Artur Berminen Ha sido oficial por el Atlético de Madrid hasta el 2030 Se nos hablaba del 2029, 2028 Bueno, al final, 2030, ¿vale? Esta media temporada que culminará en 2024, ¿vale? En junio de 2024 Y seis temporadas más Seis temporadas más O sea, es una locura, ¿vale? Seis temporadas más, ¿no? Luego no quiero saber cosas de las cuentas, ¿vale? Hasta 2030, ¿vale? Que luego os ponéis muy, muy locos con el tema de las cuentas, ¿vale? Media temporada y otras seis más, ¿vale? Pero claro Nosotros estábamos con que Arturo Iba a ser 22 millones fijos Más 5 en variables Es decir, 27 millones de euros Al final Según ha sacado Fabrizio Romano, Mateo Moreto y demás Son 18 millones fijos, ¿vale? 18 millones fijos Más 2 millones En objetivos De fácil cumplimiento Es decir, objetivos fáciles Sencillos Tipo Partidos jugados O cosas así Y 3 millones De cumplimiento difícil O tema Yo creo que será tema títulos Tema pasar de rondas No sé qué Bueno O a largo plazo O algo así Con lo cual son 18 más 5, ¿vale? 18 fijos Y 5 en variables Con lo cual es un total de 23 millones de euros Si todo se cumpliera 18 más 5 23 millones de euros Creo Creo que es un negocio redondo Creo Que el club Sí que es verdad Que ha buscado la oportunidad de mercado Creo que Arturo Es una oportunidad de mercado Y creo que El club ha sabido moverse Adelantándose a potencias Como Chelsea Liverpool De la Premier Clubes de Alemania Clubes incluso de Italia Se ha antepuesto Y bueno Pues ya ha sido oficial Ahora os digo una cosa Visita Twitter Porque Y si no el grupo de Telegram Que lo tenéis en la descripción El Atlético de Madrid Ya la ha pifiado La ha pifiado Bien pifiada En una historia de Instagram ¿Vale? Lo tenéis en el grupo de Telegram Lo he subido Que lo acabo de recordar La ha pifiado total En el grupo de Telegram La tenéis Han puesto Una historia de Instagram Con las entradas Para el partido Contra el Atlético de Copa Y si tú te metías en el enlace Salían reels ¿Vale? Salían vídeos en vertical De De Arturo ¿Vale? O sea que Nos han anticipado el fichaje En esta tarde ¿No? Pero bueno Ya es un anuncio Yo he esperado que sea oficial Pero es un anuncio Que ya estaba más o menos Oficializado Con esa cagadilla Del Atlético de Madrid ¿Vale? Lo tenéis insisto En el grupo de Telegram Me alegro mucho ¿Vale? Tenéis en el canal Que os he subido hoy Cómo juega Este jugador Hemos contado Durante el canal Toda Toda la negociación Toda la El transcurso De Que ha llevado a Vermeeren Al Atlético de Madrid La verdad Siento satisfacción Cuando estos animes En los que nos Ponemos a investigar A sacar Noticias De cualquier lado Se llevan a cabo De verdad Muy 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 feliz Un tipo 18 años El chaval Se va a presentar el lunes Por cierto Ojo El lunes Estaremos en directo En la presentación ¿Vale? Se presentará el lunes Según ha dicho el club En el comunicado oficial Así que bueno Pues Bien A mí me beneficia mucho Y nada Muy contento Por el tema De Arturo Y nada También deciros Por cierto En otras noticias Que Gervich Ha sido ya Oficializado Con el Sheffield United Con lista de la Premier Ya Ha pasado De reconocimiento Médico Ha firmado Su contrato Y ya ha sido Presentado oficialmente Con el club De la Premier League Soy un chú También hablan De que ya se ha despedido De sus compañeros No ha entrenado En el día de hoy Y está preparadísimo Para viajar a Turquía Con el Fenerbahce ¿Vale? Para jugar con el Fenerbahce Ahora bien Te digo una cosa Yo no sé Cómo habrán arreglado Ese tema Del pago a plazo De la cesión O no O sí Ya os digo ¿Vale? No sé cómo lo han arreglado Porque ahora mismo A la hora que estoy grabando esto No hay mucha claridad Acerca de esa información Pero lo que está claro Es que Soy un chú No ha entrenado En el día de hoy Ya viaja A Turquía A las próximas horas Para unirse Al Fenerbahce Cedido Sin opción de compra Hasta final de temporada Con lo cual No jugará No entrará No entrará A la convocatoria Del Atlético de Madrid Para el partido del domingo Contra el Valencia También tenemos que hablar De Correa En marca Insisten además Con un entrecomillado La verdad Tiene la cabeza En otra parte No está Con la cabeza aquí Quiere marcharse Insisten Aparte de decir Que se vaya o no Correa Moise Kim Va a venir El Atlético de Madrid Igualmente Insisten en que Correa Desea abandonar El Atlético de Madrid En este mes De enero Pero bueno Yo no lo tengo tan claro Si la oferta Del Club Árabe No supera Esos 10 millones Que han puesto De primera oferta Hablamos hace unos días En el directo Diciendo un poquito Como que El martes El lunes Podría llegar Alguna oferta No lo sé Simeone Ya ha dejado Mensajes claros Con el tema De Correa Con el tema De que si Correa Decida lo que decida Le van a apoyar Y tal Pero bueno Queda esa duda También es verdad Que hay alguna pelea De egos Entre algunos periodistas Por decir Si viene uno Se va otro Y tal Es un juego Que algunos Me estáis afeando Yo lo hago Simplemente para divertirme Y para bueno Hacer un poco más Entretenido Este tipo de Este tipo de vídeos Pero la realidad Es que según David García Medina Según marca Según el Atlético de Madrid Correa Tiene la cabeza Ya puesta En el equipo árabe O fuera del Atlético De Madrid Así que Mi gente De verdad Un vídeo Medianamente exprés Que estoy haciendo Como puedo Os pido mucho apoyo De verdad Por favor Aquí tenéis Toda la información Que tenemos hasta ahora Si hubiera algún tipo De información Más relevante En las próximas horas Pues volveríamos Y si no Pues ya nos veríamos mañana Recordad que hay Directo de tarde ¿Vale? Mañana recordad Que hay directo de tarde Veremos la rueda de prensa De Simeone Haremos la previa del Valencia Hablaremos de Todas las noticias Que quedan Sin confirmar En el directo de mañana Y nada Espero que Que os gusten Este tipo de vídeos Que los valoréis De verdad Con un like Por favor Suscribiéndose aquí abajito Y lo que queráis Como siempre Me lo dejáis En los comentarios Nos vemos Si no luego Pues nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!